Una expectativa grande que nosotros tenemos todos los artesanos para la venta, ¿no es cierto? Porque los productos de todo un año, esperamos esta fiesta tan importante. Y está todo bien, gracias a Dios, la gente compra, más que nos dan la facilidad de poder pagar con tarjetas. Así que tenemos todas las tarjetas para poder vender nuestros productos. Ahora, ¿esto es un emprendimiento familiar lo de ustedes? Es un emprendimiento de toda una vida, de toda una vida, sí. Yo hace 32 años que estoy viniendo al Poncho, años consecutivos sin perder ninguno. Y ahí sumo las artesanías de mi esposo, que él ya vino con un oficio de allá, que es el de hacer los bombos y la silla. Entonces, sigue trayendo los ceibos de sus pagos y hace el trabajo allá. ¿Él es santiagueño? Él es santiagueño, vino con ese oficio y sigue haciendo los bombos en Tapso. Bueno, ustedes tienen dividido el corazón, ¿no? Porque está Tapso, Catamarca, Tapso, Santiago, ahí en el límite. Es mejor decir, la vía nos une, porque estamos de un lado, ya le digo, Catamarca, del otro lado Santiago. En el caso, bueno, de los bombos, me decía, bueno, son elaborados todos con materia prima autóctona, que es del lugar. Que son de ceibos. El bombo, un buen bombo tiene que ser santiagueño. El ceibos es de allá, no hay nada que inventar. No es un terciado, no es un aglomerado, no es un bacará, es ceibos. ¿Y un bombo legüero en cuánto está? Hasta 7.000 pesos los hemos vendido ya, los bombos de 7.000 pesos. Eso nos está quedando uno de 3.000 pesos, 2.600, otro de 1.000 pesos. Y eso, la gente obviamente lo diferencia y también lo sabe apreciar. Mucha gente lo diferencia y los artistas principalmente ya conocen y nos conocen de varios años. Bueno, y ahora las prendas, ¿no? Las prendas de vestir. Es otro tema importante también porque son pieles, pero son pieles permitidas. Son todas pieles permitidas, si no, no estaríamos en el mercado. Acá son muy exigentes con los permisos, con todo eso y nosotros tenemos todo en regla. Bueno, cuénteme un poco, por ejemplo, yo veo un tapado que es bellísimo. ¿De qué piel es este que tenemos acá al costado? Es nutria depilada con conejo a la vuelta. Que viene bárbaro para el invierno. Exacto, viene bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Y después, por ejemplo, los otros? Tengo un cubrecama, por ejemplo, de dos plazas y media, muy bueno. Ese salió 8.000 pesos, también es de nutria depilada. Son realmente prendas muy bonitas. Sí, después tiene chalecos de 2.500 pesos, son todas piel legítima. Y bueno. ¿Y una bufanda, por ejemplo, como la que tiene puesta en este momento? 400 pesos, 400 pesos, sí. ¿Y hay para todos los gustos y para todos los bolsillos también? Hay una variedad, sí, hay una variedad grande, sí. Tenemos hasta tapaditos para nenas, 3.000 pesos los tapados para nenas. Blancos de conejo, negros de conejo.